Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá de mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Porque aleman mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós ¿Cómo dice? Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá de mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás ¡Vámonos! Un aplauso, gracias a un músico